¡Suscríbete al canal! Le gané a dos Cosmos, sí, me tocaron dos Cosmos, le gané. Me tocó también, si no me equivoco, un Magician. Sí, y bueno, muchos péndulos. Perdí contra un Odice Magician, que es uno de los tres profiles que subieron al canal, el de Marcel. Y perdí contra Jesús Campo en la última ronda con su Pepe. Era un duelo de Naturivis, ambos sacamos Naturivis todos los duelos. Y empate con Héctor Núñez, también está en el canal, con su Magi Magilla. Pero muchas variantes con Magician. Así que, puta, mi impresión del regional, muy bien hecho. O sea, me encantó. Era la ciudad, como lo iba a aprovechar. Jugué con la playmas de Sneak Peek, que se la cambié a Héctor. Héctor, muchas gracias. Ahora tú tienes la playmas que querías. Y no, la impresión es que Slin no ofendera a los jugadores como Cosmo la chupa. Porque Magician Pepe para este torneo era más barato y más rápido, más turbo, más todo. Lamentablemente, ya. Tienes que jugar con artefactos y a veces haces inconsistente. Pero... Nunca la puede ganar los Cosmos con artefactos, ya. Pero bueno, vamos a pasar a la mesa a ver el deck profile. Bueno, chicos, en la mesa vamos a pasar con el de Profepo. Primero con el main deck. Jugué primero triple Joker. La carta, obviamente, el estrato del mazo. No voy a decir más. Esa es la carta que tiene que ir a tres. Porque busca todo lo que es el engine Magician. Obviamente, triple Wisdom Eyes. No busca. Es lo mejor, no busca, se reemplaza. Así que, mistake, la masca. Lloras. Jugué triple Pulse y doble Pit. No quise jugar tres, lo encontré estúpido. Ya que a veces la escala mayor era siempre cinco. Y a veces los ocho por prender un cal, no más, ya. Jugué triple Pulse porque es cuatro y es tierra. Porque jugo palomuro, la mejor tech que puedan crear palmazo. O sea, encontrar palmazo. Y es tierra, es nivel cuatro. Muy, muy, muy bueno. Es que a veces sacaba una en el side deck. Ya, ahí voy a decirles que carta siempre sacaba. Vamos con el engine Pepe. Primero con el Magician, ahora con el Pepe. Triple de dos Slayers. Demasiado, demasiado bueno. Puedo hacer el loteca con tres dragos Slayers. Es brutal. De los payasos. Jugué triple. Plus fire. Y triple. Juglar de daño. Esto es más que nada porque... No jugué dos triple espejos. No quise jugar triple espejos. El mazo está muy apretado. Prefiero optar por un tifón. Que por un combo de Ragnacero. Que a mí me encanta. Es bueno, sí. Pero como que ahora... Muchos jugadores Pepe están jugando con el Gorgon. Para evadir ese combo. Entonces no quiero depender de él para robar una carta. Tiene el Dama de Jogler. Para negar Guadirina. Es buscar. Y buscar. Para el Gorgon ataque. Tiene el Fire porque es obligación. Jugué yo doble espejo. Un Trick Clone. Y un Hack Tricket. Ahora. Primero vamos con lo primero. Doble Mirror. No jugué tres. Porque no quería depender de un combo. Y aunque sí era muy bueno tenerlo en defensa. Y que te atacaran. Y el Dama de Jogler hace todo el fanbo. Bla, 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 bla. Era muy bueno. Me encanta el espejo. Te lo jugué a tres por inferno. Pero ahora no. No había mucho inferno. Era mucho Magician. Entonces un mono que te pegaba el 500. Y si no sobrevivía. El payaso. ¿Por qué le digo al payaso? Porque solamente revive el plus fire. La idea es partir el turno uno con él. Y plus fire como un exit. Así tú vas a buscar no sé King Floralim. Y con él lo vas a revir a él. Y vas a poder loopear y defenderte de él. La muerte súbita que te va a llegar por imbécil. ¿Ya? Y el peor payaso. Solo lo juego por Palomuro. No lo jugaría. O sea, es por Palomuro. Y a veces lo juego así. Porque a veces falta el giga. Y cosas así. Pero nada. ¿Ya? Vamos con lo reptil. Yo jugué el Palomuro. Obviamente el Naturivist del mazo. Maschid Chameleon. Porque a veces tenía que hacer el Gnister. Sin... Sin Troco Slayer. Entonces a veces necesitaba el Maschid Chameleon. Pero a veces lo sacaba muchas veces el Sidek. Estaba ahí porque se necesitaba. Pero a veces lo robaba y era estúpido. ¿Ya? Y yo en lo personal jugué doble gigabyte. ¿Por qué? Porque hay una cosa que me molesta. Y les voy a mostrar. Hasta lo uso yo. Se llama... Naturivist. Y yo necesito varios outs. Para Naturivist. Están los... Están... Solo un out. Hay un out. De main. Que no sale Sidek. ¿Ya? Gigabyte. Opté por dos. Porque creía que me saliera uno en mano. Con un Elplescaster. Como todos son Elplescaster. Hacer ahí. Kinfralin. Buscar el otro paciente jugada. Y pegar al Naturivist. Lo hice. Gané por eso. O sea. No gané. Pero aguanté bastante. Por eso jugué doble gigabyte. No me arrepiento. Y uno siempre va a sacar el Sidek. Y volví a la estadística normal. Con más defensa nomás. Pero... No me arrepiento el doble gigabyte. No me arrepiento por nada. Doble maxi. No jugué tres. Porque... Detesto que me salga un maxi con otro maxi. Y con tres salían siempre uno con uno. Y la test personal. Juega un breaker. Y yo... Ustedes dicen... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Darker es lo que está haciendo? Bueno. En el mazo de main. Yo no juego Mystical Space Typhoon. No me gusta. No me gusta mucho. ¿Ya? Entonces yo tengo tres tifones de un solo turno. Tengo breaker que es uno. Darkwolf que es otro. Y... Si puedo hacer estos tres en un turno. Me arrepiento tres cartas. Pero más allá de eso. No tengo tifones de main. No me gustan los tifones de main para este mazo. Porque salen y son una carta muerta. ¿Ya? Salen y son una carta muerta. ¿Cuál es opté por Berserk? Y me dio dos juegos. Me dio dos games. Uno contra Cristobal. Que lo bajé. Usos efectos. Bombón Pau. Y contra Irwin. Que lo bajé. Lo reventé. Lo hice de Darkwolf. Papá con doble pull fire. Les voy a explicar la jugada. Y eso. Vamos con los hechizos. Jugué siete hechizos. No. Jugué treinta y un monos. Muchos monstruos. Muchos monstruos. Triple. Triple. Wabering Ice. La mejor. Cada vez que la robaba en un mirror match. Ganaba. Cuando resolvía una de cuatro. Ganaba. No. Increíble. La mejor carta del mazo. En hechizos. Pendulum Cal. También. O de la segunda carta mejor. Porque. Esta. La he detectado. A veces de repente. Porque cuando me la jugaba. No podía resolver bien el Wabering. Hasta esperar ciento turnos. Pero bueno. Es muy buena. Me encanta. Me encanta poder buscar dos cartas. Achicar mazo rápido. Bla 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 bla. Pero. Siempre sacaba una en el side. Porque achicar de repente. Los cantidades de Magicians. No me gusta mucho jugar tres. A veces no la quería ver. A veces no la quería ver. Y una instafusion. Con el juego Nodden. Y no ha sido dos instafusion. Lo encuentro horrible. Ya. Y jugar dos Nodden no. Porque él es muy apretado. Y trampa. Solo jugué Warning. Y yo opté por Vanity. ¿Por qué Vanity? Porque mis montos no se dan ahí. Normalmente con los péndulos. Y. Eso. Más que nada. Eso más que nada. Ya. Y eso. Esas son las trampas que jugué. Cuarenta cartas. No cambiaría el mazo. Está. Ideal. Perdí por mala suerte. Porque. La ronda que perdí. Digo. Los games que perdí. Fueron porque. El oponente me dio. Miss Valley. Kirin Kirin. Y el otro me partió. Con el Natural Beast. Y con el. Con Flying Sin Man. Entonces no podía sacarme el Natural Beast. Ya. Vamos con el. Extra. Con los Syncros. Obviamente el Natural Beast. Ignister. No quiso jugar Omega. No quiso jugar Scarlet. Scarlet no lo tenía. Quería jugarlo. Pero no lo tenía. Y Omega. No. No. No me gusta. No me gusta Omega. Ya. Omega es shit. Ok. Esos tres. Jugué obviamente el Node-E. No hay explicación. El Succeed. Por el orden de. Lo tiré. Dark Wolf. Siempre lo tiraba. Castel también. A veces se comía el Farol. No sé. Ragnacero. También lo tiraba mucho por el combo. Tracks of Magician. El Monster de OTK. King for a Lim. El Monster que uscaba todo. 101. Es con Castel. Tiene que estar que 101. Nunca voy a deshacerme 101. D. Willen lo jugué contra una vez contra el Cosmo. Que usé el otro monito que les voy a mostrar. Master Paladin. Lo tiré poco. Pero cada vez que lo tiraba. Siempre se resolvía bien. Calandraco para pegar directo. Porque podía pegar cuatro lugar directo de hora. Mascarade. Lo tiré una vez contra el Cosmo. Cosmo. Y le dio el juego. Me dio mucho el juego. Y el último monstruo se esforó. Esta carta junto con King for a Lim más D. Willen. Me hizo ganar contra el Cosmo. King for a Lim buscaba. Hacía el D. Willen efecto. Y pegaba con la nave Cosmo. Otra nave Cosmo. Esos fueron los Exits. De los Exits. Que sacaría. Mascarade. O que me dio un juego. No lo usé mucho. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más sacaría? El Calandraco. Nunca estuve en la necesidad de tirarlo. Lo podía tirar sí. Pero podía ganar de otra forma. Y eso. No sé qué pondría. ¿Un Rebellion Talve o un Rhapsody? No sé qué pondría. No lo he pensado. ¿Ya? Vamos con el Zaydeck. El Zaydeck es... Para empezar con los monstruos. La doble Fekbailer. No quise jugar las de main. Porque... Estamos en Chile. No es un metadek que siempre va a ser Skullclobat. No. Estamos en Chile. ¿Ya? Eso. Más que nada. Doble Denkoseca. Doble Denkoseca. Porque no quería jugar Royalty Grid. Era Tifoneable. Y esta la bajaba y hacía todo y explotaba el oponente en seco. El mejor mono... Zaydeblocker. Aunque era una tech muy situacional. Porque era difícil tirarlo. Contra PB. Porque hayan tres cartas peligrosas. Contra Cosmo. Depende si está topekeando. Zaydeblocker. Es un monstruo de cuatro. Un monstruo de tres. No sé. Rasonic. Teleport. Algo así. Más que nada la fanning. Para que uno lo busque. Y cosas así. Más que nada. Eso. Zayblocker. Eso sí. Me dio el juego la ronda uno contra Zaydeframe. Porque dije Zaydeframe Driver. Y no pudo tirarme ninguno de los chicos. Porque no lo agregó. Así que explotaba. Perdón Claudio. Pero así son las cosas. Doble Tifone. Nunca luce. Contra Mirror Match. Eran útiles. Pero nunca luce. Los ponía cuando sabía que el oponente. Le ponía float gates o cosas así. Para cagarme. El juego. Doble. Time Space. Nunca la saqué. Nunca la usé. Pero la estaba ahí. Pero nunca salía. Nunca salía. Ahora por esto no me leo para sacar. No sé. La carta que más usé fue. My Dream. Muy buena. Muy buena contra todo. Todo. Menos pasmos. Y salera. Ya. Doble Iron Wall. Que me dieron juego contra los dos cosmos. Muy bueno. Y. La última carta es. Streetson Roach. ¿Por qué? Roach. Y no ninguna otra carta extra. Otro Tifón. Otro Iron Wall. Otro Blocker. Otro Bailer. Ven, con no sé. Porque el match contra Infernoid es. Al que parte. Y a veces él me partía. O sea, hacía la mano. Tenía que autodidiar. Yo le sacaba el campo y le dejaba el Roach. Entonces él explotaba. Además habían cartas como Nocebo. Una más cara de que nunca iba a ver el Infernoid. Este mono no me ayudó a nada contra Infernoid. Porque buscar y eso no. No. Este solo me ayudaba si sabía que jugaba Tortuga Electromagnética. Si no la mascaba grande. Este a veces lo sacaba también porque. Puta. ¿Qué es el Infernoid? No se te da nada. Es una mierda. Ya. Y eso. Pero más que nada el monstruo está por usibilidad. Y porque en el torneo me di cuenta que hicieron el ruling que. Se caían tres monstruos por ejemplo. Y uno de ellos era cinco. Solo destruía el cinco. Entonces no era tan bueno como él estaba. Una carta casi muerta. Nunca lo sé. Nunca lo sé. Me arrepiento de lo opuesto. Pero tampoco sabía qué poner. Así que. Cosas de la vida. Bueno. Eso ha sido el Tech Profile. El que me conseguí hace poquito. Para que lo vean. Pero. No perdí por malo. Perdí porque me robaron mejor. Y me robaron justo lo que tenían Cronorro. Perfecto. Pero bueno. Así es Yugi. Ganas pierdes. No siempre se gana. No siempre se puede ganar. Topear. Hubiera topeado. Ojalá. Hubiera quedado cinco. Uno. Y hubiera tenido posibilidad de top. Pero bueno. Eso es todo. Recuerden. Suscribirse. Dele like al video. Vean los otros videos también. Chicos. Muy buenas decklis. El torneo fue mucho péndulo. No crean que tengo deck de Cosmos. Que tampoco. Ni siquiera lo ven. Pero. Cosmos nada. Cosmos. La más que brígido. Eso. Luego en cuanto a suscríces. Dele like al video. Eso ha sido todo. Adiós. Gracias por ver. Chasing the easy life